Hola, soy Noelia Gaona, soy de Tercero Básico A, soy del Colegio Visitoral Diego Portales y soy de Calabas. Hoy día le voy a presentar este cuento, que se llama Amelis y el secreto. Esto empieza así. Su autor es Diva Dacol. Y esto empieza así. Se trata de que un amigo le da a otro amigo un secreto. Que lo tiene que guardar. Él va y lo guarda en su caja. Después empiezan a escuchar unos ruidos. Y después vino y escuchó más ruidos. Y después vino un amigo. Que le preguntó, ¿qué tenía ahí? Y dijo, un secreto de Mewstie. El que le dio el secreto se llama Mewstie. Como ustedes saben, es el secreto. Se los recomiendo y ustedes tienen que saber el secreto. Yo se los recomiendo. Adiós.